Escuchando los debates de los médicos en aquella reunión, en los estudios de los impactos del cambio climático auspiciados por la Oficina del Cambio Climático, digamos que yo, bueno, vi, les oí en las discusiones y se asumieron en el informe. Por supuesto, este informe está libre, lleva 15 años libre el intercambio. Pues asumimos todo lo que se contaron los médicos. Yo diría, estaban muy seguros, yo diría que hay, aunque ahora lo vamos a discretizar un poco mejor, si le parece bien, había tres efectos. Efecto número uno, el aumento de temperatura incide sobre las personas e incide sobre los trabajadores. La diferencia entre un trabajador y una persona depende también del sector de trabajo, es que una persona puede estar en su casa protegida, pero al trabajador a lo mejor le toca estar a la interpelio. O sea, el problema de los efectos del calor. Otro tema que evidentemente va a ocupar un segundo tema son los efectos que va a tener la salud, los eventos meteorológicos extremos, cambios rebuscos de temperatura, eso va a tener afecciones pulmonares y de muchos tipos. Los problemas de las avenidas, eso no es que te producen una enfermedad, es que te pueden dar un susto muy serio o matarte. Inundaciones, no sé si nos damos cuenta que las inundaciones son un fenómeno que estamos teniendo casi todos los años. Ahora mismo estás en el levante español destrozados y con pérdidas de dinero. Pero sí es cierto que las hemos tenido siempre. Por ejemplo, por ejemplo, júcar, es una palabra árabe. Esa palabra árabe significa devastador. ¿Por qué? Pues porque a los 30, 40 o 50 años venía una crecida y destrozaba todos los cultivos y todo lo que había. Por eso le llamaban el devastador. Son frecuencias. Estas heterogeneidades espaciales y temporales del clima en España, pues ya sabemos que son normales. Pero es que ahora son mucho más frecuentes y por eso los riesgos son mayores. Hay un segundo grupo de riesgos. Ese segundo grupo de riesgos, el tercer grupo de riesgos, perdón, tenemos que ver con la contaminación atmosférica que se va a producir. Permítanme que lo diga fácil. En verano, ¿cuándo se producen las boinas? Esas de contaminación en Madrid. Principalmente son los veranos, donde hay unos grandes anticiclones, unas zonas de presiones altas, todo perfecto. Y no hay vientos, no hay fenómenos meteorológicos que permitan la barrida de los contaminantes, principalmente las partículas menores de 10 micras, del dióxido de azufre, del dióxido de nitrógeno, del CO2, de las volátiles, etc. Entonces, es precisamente esos tiempos de verano, esos días más calurosos, los que también van a hacer que se prolongue y que sea más intensa la contaminación atmosférica. Y eso sabemos lo que significa. Eso significa afecciones a personas particularmente sensibles o a personas que estén en sectores que tengan que trabajar en el exterior. Un siguiente grupo, pues serían, bueno, por supuesto, dentro de esta tenemos que meter los radios ultravioleta. Haber más días de sol, se van a concentrar los días de sol mucho en verano y, sin embargo, en invierno van a ser más húmedos. Esa es la previsión. Bueno, pues nos vamos a encontrar con que también va a haber más radios ultravioleta. ¿Por qué? Porque el calor favorece a los rayos ultravioleta y eso puede tener afecciones de piel, etc. Puede haber. Un cuarto grupo. Pues todos hablamos de las diarreas estivales. Si tenemos más venano, pues tendremos más diarreas. Es decir, Enfermedades transmitidas por alimentos y por el agua. Cuando hace calor la depuración es más lenta. La depuración natural. He estado en sitios como Colombia, como Perú, etc. Con temperaturas medias un poquito muy normales, un poquito más altas a lo largo del año. Y la depuración en los ríos, pues es más corta. Como consecuencia, puede que el agua tenga mayores factores de contaminación. Y como consecuencia, es un riesgo que hay que tener en cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!